En El Chavo del Ocho no todo era chistes y bromas, ya que en el fondo de sus capítulos había mensajes positivos, lecciones de vida y buenos valores que todos deberíamos aprender para aplicarlos a nuestras vidas. Como la humildad, la amistad, el perdón, el nunca dejar de ser niño y la generosidad. Como cuando el chavito comparte sus sándwiches con Don Ramón después del cumpleaños de Kiko. Y asimismo, Don Ramón comparte su refresco con el chavito. Cada vez que veo esta escena, se me parte el corazón. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video sobre 7 capítulos del Chavo del Ocho que nos dieron una lección de vida. Número 7. Capítulo Don Ramón Zapatero de 1973. Este es uno de los episodios más vistos y más clásicos del Chavo del Ocho. El cual contiene un profundo mensaje muy bueno para toda la gente. Que trata sobre la venganza y el rencor. Cuyo mensaje es resumido con la gran frase que Don Ramón le dice al chavito que es. La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Esta frase célebre la dice Don Ramón para explicarle al chavo que no le debe pegar a Kiko. Porque la venganza es algo muy malo y que la gente buena no haría eso. Además, con este mensaje se fomenta la paz y el perdón ante las ofensas y los agravios. Rechazando la violencia de todo tipo. Y para complementar este bonito mensaje, en uno de los siguientes capítulos de esta misma temporada llamado Don Ramón Jardinero. No solo se habla de lo mala que es la venganza, sino también sobre que hay que amar a los enemigos y al prójimo en general. Número 6. Capítulo Los globos y los favores de 1974. En este episodio, el mensaje que nos dejó esta gran serie es que hay que hacerle favores a los demás o a nuestros semejantes. Es decir, ser amables y atentos con las personas que nos rodean dando el buen ejemplo. Como en este capítulo que Don Ramón le ayuda a Doña Clotilde a cargar la canasta de compras porque según él es una venerable anciana. Así mismo el chavito aplicó el consejo de Don Ramón ayudándole a Doña Florinda con su canasta, aunque Kiko salió perjudicado por su globo. Y hasta Kiko fue niño bueno en este episodio porque le regaló algunos de sus globos al chavito. Número 5. Capítulo Bañando al chavo de 1979. En el chavito del 8 no solo se fomentaban buenos valores, sino también tener buenas costumbres como la higiene y la limpieza. Ya que en este episodio se nos habló sobre lo importante que es estar limpios. Como ya sabemos, al chavito no le gusta bañarse y todo este capítulo trata sobre cómo todos los personajes de la vecindad quieren bañar al chavito a la fuerza. Pero al final, cuando logran bañarlo sin querer queriendo, el mismo chavito se da cuenta que estar limpio es lo mejor. Motivando a que nos bañemos todos los días y que no solo los sábados como Don Ramón. Y siempre lavarse las manos para no estar sucios y así evitar cualquier enfermedad o bacteria en nuestros cuerpos. Número 4. Capítulo El ratero de la vecindad de 1974. Este es otro de los episodios más recordados del chavito del 8, en el cual muchos nos sentimos muy mal cuando culparon al chavo de ser el ratero de la vecindad. Aunque él no había tenido nada que ver con los robos, pero lo que más nos impactó no fue esto, sino el buen corazón del chavito, que a pesar de todo lo que lo insultaron y lo mal que lo trataron, él se fue a una iglesia a pedirle a Dios que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta porque robar no es bueno. Y es mejor tener la conciencia limpia y tranquila que tener todo el dinero del mundo. Y las oraciones del chavito sí tuvieron éxito porque todo se aclaró y el ladrón se volvió bueno y devolvió todo lo robado. Número 3. Capítulo La violencia nunca es buena de 1992. En este episodio de las últimas temporadas de la serie, y aunque ya no estaba todo el elenco original, el chavito no dejaba de enseñarnos cosas buenas como que rechacemos la violencia y aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Ya que tanto los golpes como la violencia verbal no llevan a nada bueno. Y esto es lo que explicaba el profesor Jirafales al chavo y a Ñuño porque ellos se habían peleado en la escuelita, diciéndoles que solo los niños malos utilizan la violencia para resolver sus diferencias, citando también la frase del expresidente mexicano Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, por lo que al final comprendieron el mensaje y Ñuño hasta le compartió de su torta de jamón al chavito quedando como buenos amigos. Número 2 Capítulo Navidad en casa de Doña Florinda de 1973 En este episodio el chavito nos demuestra otra vez su buen corazón, ya que mientras estaban en la casa de Doña Florinda celebrando la Navidad, el señor Barriga les dio regalos a todos los que estaban ahí. Y entre esos regalos estaba un lindo juguete que le dieron al chavito, pero mientras el chavo veía el nacimiento se le vino la idea de darle su juguete al hijo de la portera de la vecindad porque era un niño pobre. Con este gesto el chavito nos dejó una lección de vida muy importante y valiosa, que a pesar de que estemos pasando necesidad, hay otras personas que están pasando peor y que necesitan más ayuda, por lo que compartir, ser generoso y dar de lo poco que tenemos es mucho más valioso que un gran regalo costoso. Número 1 Capítulo El cumpleaños de Kiko de 1975 En este episodio podemos ver una de las escenas más conmovedoras de esta serie, que es cuando el chavo y don Ramón comparten su comida sentados en la escalera del patio principal de la vecindad. Este momento tan bonito y beneficioso para el corazón se dio porque el chavito al asistir a la fiesta de cumpleaños de Kiko decide no solo coger sándwiches para comer él, sino también para compartir con alguien su comida, en este caso con don Ramón. Y asimismo don Ramón para corresponder a este acto tan generoso le comparte de su refresco al chavito, lo que hace de esta escena un momento épico e inolvidable de esta gran serie. Así que gracias chavito por dejarnos estos mensajes tan bonitos, ya que no solo nos dejaste alegrías y risas, sino también estas hermosas lecciones de vida que llegaron hasta lo más profundo de nuestros corazones. Coméntanos abajo, ¿cuál es el mensaje que más te gustó que nos ha dejado el chavito del 8? Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!